¿Qué es el juicio político según la Constitución Paraguaya? Según la Constitución Paraguaya, el juicio político es una institución de control para ciertos altos funcionarios del gobierno. Presidente de la República, ministro de corte, ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, contralor de la República, procurador, etc. Son los grandes cargos del político. Y es un juicio, y hay otros mecanismos de control para funcionarios de menor importancia, como por ejemplo interpelaciones parlamentarias, destituciones por el Congreso o por el Cámara de Diputados, como el caso de los intendentes. Y el juicio político es una institución especial que tiene por objeto garantizar a estas autoridades de que no sean objeto de un enjuiciamiento o de una decisión de destitución o de sanción apresurada, improvisada, sin fundamentos, por la mera calificación de su gestión. Es decir, el juicio político no está para que nadie destituye al presidente de la República o a estos otros funcionarios, simplemente porque no les guste su política. Por eso es que es un juicio. No es como ocurre en algunos otros sistemas, como el caso creo que en Europa es muy frecuente, que es la privación de confianza. El cese de confianza del Congreso produce, o del Parlamento, produce la caída de la OEA. Eso no existe en el Paraguay, en el Paraguay no existe el voto de confianza, el voto de censura, ni existe tampoco la revocación del mandato, o sea, el quitarle el mandato. Y termino. Entonces, por eso es un juicio que tiene que tener causas, establecerse responsabilidades, objetivamente, por la forma de un juzgamiento. Y el error que se cometió en Paraguay es que se cree que por ser político se puede hacer cualquier cosa. ¿Bajo cuáles circunstancias se debe aplicar eso? La comisión de delitos comunes. Por ejemplo, un presidente de la República mata a alguien en una pelea familiar. Por la comisión de delitos en el ejercicio del cargo. Cohecho, sobornos, este tipo de cosas. O, y ahí hay una especificación de la cual se aprovecha que es el mal desempeño en el cargo. Nosotros suscribimos una defensa basada en mucha doctrina de que el mal desempeño en el cargo no es cualquier cosa. El mal desempeño en el cargo tiene que ser una violación o una transgresión a un mandato que por su cargo lo tiene en la Constitución. Por ejemplo, no es delito en el Paraguay opinar que los alemanes no pueden venir a vivir a este país. Yo puedo opinar eso y voy a ser simplemente un mal educado. Pero si el presidente de la República opina que un alemán no puede vivir en el Paraguay, está violando un precepto constitucional que él tiene que cuidar y defender que es el de la no discriminación. Por ejemplo, un presidente no puede decir algo que vaya contra los principios de la Constitución. O podría ser juzgado por mal desempeño cuando en la gestión concreta hace cosas contrarias, por ejemplo, a la defensa nacional. Supóngase que el Paraguay tenga una amenaza de un país vecino que tiene fuerzas militares sobre nuestra frontera y que el presidente diga no hay problema y saca la defensa. Tienen que ser cosas muy puntuales y hechos muy concretos que se tienen que explicar en un juicio. Ok. ¿Y cómo se divide entonces el mal uso del juicio político? Claro, el mal uso se dio por lo siguiente. Las fuerzas políticas del país, entre ellas la del Partido Liberal que le apoyaba al gobierno, decidieron que no lo quieren más. Entonces, tomaron una decisión previa, ¿verdad? Una decisión previa, vamos a sacarlo. Esa fue la decisión real. Como si fuera un voto de censura o fuera una revocación de mandato. Y después dijeron, bueno, pero ¿cómo se saca a un presidente? Y la forma que sacaron un presidente es el juicio político. Entonces, simulemos un juicio político para legitimar una decisión que ya está tomada antes del juicio. Y eso, en cualquier sistema de juicio, sería inaceptable. Usted no puede ser juzgado por un tribunal que ya antes esté de acuerdo. ¿Cuál es su sentencia? Pero no hay ningún mecanismo para ir a día que eso pueda pasar. No. Lo que pasa es que aquí hubo un abuso de poder por parte del Congreso. El mecanismo que hay para limitar los abusos de poder, ya sea del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo, es la Corte Suprema. Y se llama acción de inconstitucionalidad. Pero ocurre que la Corte Suprema en el Paraguay está prisionera del Congreso. Porque el Congreso dice, y lo hizo anteriormente, ya dos veces creo que, tres veces, que cuando no le gusta algo que resuelva un juez, y en el caso de los más altos mayores, simplemente por juicio político lo sacan. O sea, tenemos un desorden, una alteración en el orden constitucional, y para justificar eso ocurre algo que yo creo que es lo más grave. En un país con una enorme pobreza cultural como la nuestra, con una malísima educación, se ensaya cualquier tipo de explicación que no tiene ningún rigor. Esa es la consecuencia en la cultura política muy grave. ¿Y qué es lo que se instaló? Se instaló que en el Paraguay, por razones políticas, se puede hacer cualquier cosa. ¿Y por qué creen tantos políticos que lo que han hecho fue algo legal? No, no, no creen nada. Ellos saben que lo hicieron, se pusieron de acuerdo con hacer esto. Es decir, hay políticos en el Congreso que yo los conozco, son amigos míos, algunos fueron mis profesores, y esta gente sabe que esto está mal. Es como que un periodista me sostenga que está bien mentido, usted sabe que no se puede mentir en una información. Pero lo hace porque está buscando otro objetivo, está justificando un objetivo. Entonces hay una enorme corrupción también de conceptos. Pero según ellos, pueden hacer juicios políticos sobre cualquier cosa. Entonces si dicen, el presidente dice que le gusta el helado de chocolate, a mí no, entonces dice acá. Acá, por ejemplo, en este juicio político se le acusa y se le condena por cosas que no hizo el presidente. Por ejemplo, se le condena porque un ministro hizo una declaración que no le gusta al Congreso, se lo condena al presidente. Después, por ejemplo, se lo condena por actos que son propios de su función. Por ejemplo, firmar un tratado. Si los tratados internacionales en el Paraguay son firmados por el presidente de la República, porque maneja las relaciones internacionales, y son aprobados por el Congreso. Lo mismo que las leyes, las puede proponer el presidente y las aprueba el Congreso. Si al Congreso no le gusta ese tratado, nos lo aprueben y punto. No pasa nada. No hace falta echar al presidente. Pero lo que es peor todavía es que la perversión que hay en el campo de las ideas es que hay intelectuales importantes y políticos importantes que están sosteniendo ahora una barbaridad que dicen que un presidente que no tiene por lo menos el 35% del apoyo del Congreso tiene que irse. Eso no es así la ley paraguaya. Eso no es una... Y que entonces... ¿Y cómo se va? Y hay que hacer un juicio político y echarlo. Si eso fuera cierto, lo que hubiese habido es simplemente un procedimiento de censura donde no se discute nada, simplemente se decide subjetivamente. Entonces, está habiendo toda una prédica ideológica muy peligrosa. Y para sostener, además, que es una cosa muy típica de nuestro país, un país de una larga tradición de aislamiento fanático, digamos, ¿verdad? Es ver que todas las observaciones que nos hace la comunidad internacional de Estados Unidos, Uruguay y Brasil, es una agresión al país y que estamos enfrentados al mundo, como la guerra de la triple alianza. Toda esa historia. Entonces, hay un resurgimiento de toda la retórica del peor cotoritarismo paraguayo. Que el que criticaba al gobierno era un comunista, era un enemigo de la patria, era un traidor. Y fíjese que ahora están queriendo impulsar acusaciones contra el presidente de la república y otros funcionarios de traición a la patria. Y la traición a la patria es un delito exclusivamente de los militares en casa de guerra. Espionaje, este tipo de cosas. Bueno, la opinión está hiciendo la patria. Hoy se presentó en el Congreso un proyecto de suspensión de dos legisladores que se opusieron a esto. Entonces, estamos en un mal momento. Si rompieron con la Constitución, ¿cuál sería el paso para revolver a una situación legal para decirlo así? El profesor Meliá, el doctor Meliá, que es el Bartomeu Meliá, que es un gran antropólogo español que vivió en Paraguay hace 50 años, y dijo que este fue un... Eres un lingüista. Un juicio sin gramática. Muy profundo. Muy profundo. Un juicio. Bueno. Y lo que tenemos es una crisis política. Y yo creo que la salida de esto tiene que ser de alguna manera recomponer el pacto social, el contrato social que hemos roto. Se ha roto el contrato social que se empezó a desarrollar desde el 89. Este contrato social tiene entre sus reglas más importantes es la pacificación de la política, tiene la regulación de los procesos de elección de una manera confiable, ¿verdad? Y el respeto por algunas instituciones mínimas. Las veces que eso estuvo en riesgo, toda la comunidad paraguaya salió a defender al pacto. Y vio con muy buenos ojos la venida de misiones extranjeras como el caso de la OEA que ya estuvo cuando la rebelión del general Ouedo contra el presidente Guas Mose, que todo el mundo defendió a Guas Mose porque era presidente constitucional, no porque lo quería. Hoy día eso, sin embargo, no está muy claro. No está muy claro porque el acuerdo reúne fuerzas políticas, la conducción de fuerzas políticas es muy importante. El Partido Colorado, el Partido Liberal que fueron siempre adversarios, el Partido UNAC y sobre todo los partidos más de derecha como el caso del Partido Patriarca que son los que digamos, están predicando sobre la sociedad que esta es una solución necesaria a problemas que solo ellos saben para el hombre. Si el gobierno actual hace tratados con empresas extranjeras y cosas así, ¿esos tratados son legales? Bueno, hay un problema de legalidad bastante complejo. Yo sostengo y lo dije públicamente de que la destitución del presidente Lugo es ilegal. pero la presidencia de Franco es legal. ¿Por qué? Porque hasta ahora no fue calificado él ni como golpista ni como nada porque la sucesión normal del presidente es el vicepresidente cualquiera sea la causa. Y les pongo este ejemplo sencillo. Si el presidente Lugo hubiese sido secuestrado que es un acto ilegal, el presidente Franco tendría que haber ocupado la presidencia inmediatamente. Y también hay un bien superior que es la conducción del Estado. O sea, el Estado no puede quedar sin conducción, no puede quedar el país sin gobierno. Sería una anarquía. Y el presidente Lugo tomó una decisión muy bien pensada, muy pensada en la Constitución que fue decir bueno, yo entiendo que lo que me están haciendo está mal pero quienes me lo están haciendo tienen la potestad para hacerlo que es el Congreso. Entonces, hay un y que es otra discusión acá hay mucha gente que dice ahora no, pero si el juicio político está en la Constitución. Claro que está en la Constitución pero y nadie cuestiona que se pueda juzgar a un presidente pero juzgar no como ahora que no se juzgó. O sea, lo que se cuestiona es cómo se hizo y yo creo que la única la única forma de salir de esto a largo plazo y creo que va a demorar más de 10 años salir de las consecuencias de esto es volver a reconstituir un convenio social serio, inteligente, respetuoso de la cultura del mundo y ya tenemos experiencias. Hace 10 años se destituyó a toda la Corte Suprema de Justicia. Hasta hoy todavía no se empezó a solucionar el problema y pasaban de 10 años. Entonces, yo creo que se habla de una etapa histórica muy difícil para el paraguayo. No se necesita cambiar la Constitución simplemente hacer un tratado social. No, no, no. La Constitución paraguaya está llena de barbaridad. O sea, es una Constitución pésima y hasta contradictoria internamente y gran parte de la crisis política que tenemos ahora y que venimos arrastrando es culpa de las deficiencias de la justicia. Por ejemplo, la Constitución por un lado dice que quiere una justicia independiente, pero organiza la justicia de la manera que toda la literatura técnica y la experiencia histórica dice que no puede ser independiente la justicia. Entonces, hay una ruptura entre la intención y la realidad. Tenemos problemas de diseño del Estado, por ejemplo, tenemos mezclado un modelo federal con un modelo unitario. Tenemos instituciones escritas al revés en la Constitución. Por ejemplo, normalmente desde la época del 1200 más o menos, el rey o el presidente o el administrador es controlado mediante el acuerdo, que es que la Cámara, los representantes, el Senado, la Cámara, le tienen que dar acuerdo para ciertos actos. Bueno, así fue históricamente también en el Paraguay como en todas las constituciones del mundo. Acá, en esta Constitución que tenemos ahora se produce un fenómeno al revés. El Senado designa ministros de corte con el acuerdo del presidente. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Que la Constitución del Paraguay y de la democracia le restituyó al presidente de la República del Paraguay legalmente el poder absoluto que perdió el rey de Inglaterra en 1200 y algo. O sea, nosotros estamos muy perturbados intelectualmente y culturalmente en términos sociales, digamos. O sea, en el Paraguay no se respeta ninguna idea. Nosotros despreciamos el conocimiento y creemos que somos una isla en el mundo que podemos hacer las cosas como se nos dé la gana. Nos olvidamos hasta de los convenios que firmamos. No tenemos en cuenta las sanciones que recibimos. Por ejemplo, por esto mismo que se le hizo al presidente Rubio y el Paraguay soporta varias sanciones que no respetar los pactos internacionales que el Paraguay tiene firmados en materia de derechos, del derecho a la defensa y la defensa al juicio y todo ese tipo de cosas. Bueno, por eso no va tan mal. Bueno, muchas casas. Muchas gracias.